y salir de nuestras casas, y salir tranquilos de nuestras casas. También quiero decirle algo a ustedes, niños, que este torneo fue extraño, pero ¿saben por qué? No por ustedes, sino porque nosotros a veces los grandes somos tan obsesivos que cometemos errores y nos peleamos donde no tenemos que pelear. Y por eso hubieron algunos partidos más, otros menos, pero ustedes hoy día no han demostrado que lo más relevante en este contexto es poder jugar. Pongan atención, porque eso es imprescindible que lo recuerden. En 20 años más ustedes van a ser los adultos, y hoy día demostraron que los partidos de fútbol se pueden terminar con fútbol, se pueden terminar bien, y eso para nosotros nos llena de alegría. También queremos decir algo, a veces nosotros las personas nos equivocamos, pero en esta ocasión le apuntamos ya, porque compramos un trofeo para una jugadora revelación. Y le apuntamos, ¿no es cierto? Le damos un aplauso a la señorita para que venga a recibir su servicio. Oye, pero esto es medio extraño, las mujeres están solucionando los problemas con los hombros, cabrón. Pero felicitaciones. Y también ahora le voy a pedir a la gente de Altamirano, que está pasando también por una situación complicada, que le demos un fuerte aplauso a los amigos de Janet Jr., y aquí están sus medallas del segundo lugar. Don Juan, ¿puede acercarse usted? Don Juan, ¿le están? Su copita y sus medallas para su muchacho, claro. ¿Ya? Muy bien. Muchas felicitaciones, que tengan una bonita fiesta y un merecido primer lugar. ¡Ay, vamos! también le van a regalar un regalo chiquitito pero grande Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes